Bueno, pues yo les voy a hablar aquí un ratito solamente y voy a tratar de no aburrirles y voy a tener que tirar el Spanglish porque hay unos términos y unas cuantas cosas que pues el pensamiento nació en inglés y lo tengo que continuar de esa manera. Nada pues, empiezo aquí en Puerto Rico. Yo estudié en Ponce, como dijo Carlos. Me crié acá con mi papá. Mi mamá se vino a trabajar acá, se fue a trabajar allá, a Nueva York. Ella era enfermera de veteranos, primero acá en Puerto Rico y después se muda y ahí es que empieza, ella empieza a cosechar su carrera por allá, por Nueva York y pues mi mamá estaba siempre por allá y mi papá acá en Ponce. Y este sueño mío pues de la actuación no se empieza a realizar hasta después en mi vida. Fui baloncelista, comencé con el baloncesto y la natación en Ponce, en el Club Deportivo de Ponce y básicamente esa era mi vida. Los estudios pues me gustaban pero no tanto como el deporte. Y pues después de eso seguí, seguí envuelto en muchos, en muchos tipos de deportes y me encuentro con el fútbol americano aquí en una liga pequeñita que empezó, que empezaron a jugar allá en Santa Teresita y los juegos eran acá, en Fort Buchanan. Y pues este, no tenía el peso para jugar en la liga pero siendo de la manera que soy y con el permiso de mi papá me dejaron jugar aunque no tenía el peso, creo que estaba como 15 o 20 libras bajo el límite. En el primer juego, a nivel de meses después de estar practicando, en el primer juego me taquearon y caí en el brazo y me rompo el brazo. Y ahí comienza, ese es el principio de unas experiencias que yo, como todos hemos tenido. Básicamente uno empieza a entender el significado de la palabra fracaso y uno entiende que el fracaso es inevitable. Y mi papá siempre fue muy honesto conmigo y desde ese comienzo pues he tenido muchos fracasos en mi vida. Pero siempre he tenido a personas, mis padres siempre me han apoyado y el concepto este de batallar y de pelear en mi vida ha sido más valioso que enfocar en algún clase, en las metas o enfocarse como en alguna clase de, like an imagined idea of what you think you want to do. So it teaches you to focus and process and it teaches you to really only worry about the work, you know, the journey, lo que dicen el camino, ¿no? Me hicieron la pregunta un poco más temprano sobre qué significa ser latino en Hollywood. Yo creo que mi vida, mis experiencias me han preparado para estar en esta carrera, no es de la otra manera. Después de la primera lección que estuve aquí en Puerto Rico pues pude recuperar, pude superarme y me dieron una beca para estudiar, una beca atlética para estudiar allá en la Universidad de Fordham University en Nueva York. Y pues estaba yo muy emocionado porque esa fue una de las metas que yo decidí, you know, I wanted to chase that dream of playing in the NFL. And sure enough, otro fracaso. Corriendo motora, después de tantas advertencias que no, I never listened to anybody in my life except myself. Corriendo motora allá en Nueva York me caí, me torcí la rodilla y ahí viene el otro fracaso. Y me operaron de la rodilla y seguí, como te digo, como les digo, el proceso, el proceso, siempre batallando. Y me recupero de esa rodilla y al otro año, jugando en ese segundo año de universidad, me torcí la otra rodilla. El fracaso no para, es inevitable, pero en mi caso no ha parado. Y entonces pues ahí seguí y entonces cuando uno sufre unas lesiones así pues básicamente es como que uno pierde un año porque la recuperación son de nueve meses, de nueve a doce meses. Y eso te quita el tiempo y ya en ese tiempo pues ya vienen otros que van recrutando y vienen la clase después de, otros que vienen de otras clases y te vas como que poco a poco eliminando. La carrera colegial es corta, cuatro años. A mí me dieron un año más porque el primer año, como lo tuve lesionado, pues siempre lo que dicen allá es un redshirt year. Y entonces pues seguí hasta, y gracias a Dios, el tercer año, que viene siendo mi año junior, pues ya pude jugar, y jugué el año junior, jugué el año senior, pero que estos dos años vienen siendo mi cuarto y mi quinto. Después de eso pues me graduó y empecé a, como que a, I started to flirt with the idea of, oh, I think I'm an actor, or I think I could really act. I don't know, I think I could, you know, I could do movies or TVs. Long story short, I discovered that that also has a lot of failure, between meeting people that don't know what they're doing, but uno, you know, you have such a desire to want to do something, you get caught up in a lot of stuff that's really not for you, and it's really not that good. And so, again, a lot of failure and a lot of disappointment. So I don't want to make this a totally depressing chat, but I'm just a very realistic person, you know. A lot of people think that this industry, you know, there's a lot of words that get thrown at you, like celebrity, and are you famous, and are you this, and are you that. And the truth of the matter is that that's not really, that can't really be the goal, that can't really be the focus if you're going to do good work, you know. I don't know how my process translates to other people's process, to be empresario or to lead a company, but my process is so unique because it requires that I focus more in doing what I'm doing for honest reasons than to be focusing on creating some sort of effect, right? Like, you would think that if you want to be an actor, you want to create an effect so that the audience can feel something, and that is the absolute antithesis of what you're supposed to do. You have to focus so much on your, you're breaking down a process of living. So living happens with behavior followed by words. This is what my teacher taught me, by the way, so I'm not taking credit for this. So you live, and then a bunch of words come out. Or you behave, comportamiento viene primero, y luego viene el idioma, no, o la comunicación. And as an actor, you have to go back and work under a pattern, because you already know the story, but you have to work on process so that you're reliving it again as if you didn't know that you were going to be at that end when you get there. I don't know if that really translates to what most of you do here. A lot of you are very successful at different fields. But from my experience, and I think the one thing that I could offer, hopefully of some value to you, is that you focus on process. You focus on doing the best that you can do, and then you let the chips fall where they may. In order to be an actor, you have to just live. Whether you like my work or you don't like my work, I couldn't possibly begin to worry about that. I couldn't possibly begin to think about that while I'm doing work, because that would just be the absolute antithesis. Eso es lo contrario del trabajo que yo hago. So, I am... And I've learned so much from my failures, because failure builds character. And understanding character is the reversal. In my own life, it's sort of been the reversal. In a reversal, my life, I feel, has been a bit of a reversal, right? I've been learning from so many failures, learning about my own character from falling on my face so much, that when I see a script, when I see a book, or when I see anything that I feel I can translate to action, I think I can relate to it because of my experiences in my own life. So, actors get a lot of credit because we... I feel that our work also gives voices to people that maybe don't have the voice, be it in a public venue or for whatever reasons. So, we speak for a lot of people at once. And I'm very proud that I can say that I'm on this show right now, because I've been able to sort of graduate to a new level. And now I have a platform that when I sit at a networking table and people are talking to me, now all of a sudden they take me serious. Whereas before, they didn't really want to talk to me that much. You know, he's a nobody. He's trying. So, I guess the moral of my story is focus on your process. Don't worry so much about the results. And just be very honest and truthful with what you're doing. I mean, there's... I'm a father of two beautiful girls. Tengo dos hijas. And one of the other things I wanted to mention that I came down here for the specific purpose of saying that... I feel great. I feel a lot of pride because I'm a man here in Puerto Rico. And as it's been for centuries and centuries, I've always been created with many heroes and many people. We've had people with whom we identify. y creo que estamos viviendo en un mundo ahora que básicamente las hembras las mujeres necesitan necesitan tener esas personas que ellas puedan también de identifico personas con las cuales ellas puedan identificarse so that they can you know empower themselves and so that they don't have to depend on a guy because i'll be honest with you i'm not raising my daughters like that i'm raising my i'm raising my daughters to play basketball and to play football if they want to and to do whatever because there's no difference there's very few limitations by laws of nature but mentally and in the heart we're all the same so uh i congratulate all of you i i'm being it's really really grateful for being down here and uh please watch netflix please watch netflix and amazon thank you